Y ya vemos que el Papa Francisco, bajo la lluvia, entra caminando solemnemente para presidir esta oración que une a todo el mundo católico, pero que también se cierne sobre todas las personas de buena voluntad que quieran acoger esta oración pidiendo por los más vulnerables al coronavirus. Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera, se lee en el oberisco al centro de la Plaza de San Pedro. El responsable de la liturgia vaticana, Monseñor Guido Marini, acompaña al Santo Padre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Preguiamo. Oremos. Dios omnipotente y misericordioso, guarda nuestra dolorosa condición. Dios, consuela a tus hijos y abre nuestros corazones a la esperanza, para que sintamos en medio de nosotros tu presencia de Padre. Por Cristo, nuestro Señor. Amén. Escuchemos la palabra del Señor, del Evangelio según San Marcos. Jesús, venuta la sera, Jesús dice a sus discípulos, En aquellos días, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos, crucemos a la otra orilla. Ellos, dejando a la multitud, lo llevaron en la barca, así como estaba. Había otras barcas junto a la suya. Entonces, se desató una fuerte tempestad, y las olas entraban en la barca, que se iba llenando de agua. Él estaba en la popa, durmiendo sobre el cabezal. Lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Despertándose, Él increpó al viento y dijo al mar, Silencio, cállate. El viento se aplacó, y sobrevino una gran calma. Después les dijo, ¿Por qué tienen miedo? ¿Acaso todavía no tienen fe? Entonces, quedaron atemorizados y se decían unos a otros, ¿Quién es éste, que hasta el viento y el mar le obedecen? Al atardecer, así comienza el Evangelio que hemos escuchado. Desde hace algunas semanas parece que todo se ha oscurecido, densas tinieblas han cubierto nuestras plazas, calles y ciudades. Se fueron adueñando de nuestras vidas, llenando todo de un silencio que ensordece, y un vacío desolador, que paraliza todo a su paso. Se palpita en el aire, se sienten los gestos, lo dicen las miradas. Nos encontramos asustados y perdidos. Al igual que a los discípulos del Evangelio, nos sorprendió una tormenta inesperada y furiosa. Nos dimos cuenta de que estábamos en la misma barca, todos frágiles y desorientados, pero al mismo tiempo importantes y necesarios, todos llamados a rezar juntos, todos necesitados de confortarnos mutuamente. En esta barca estamos todos, como esos discípulos que hablan con una única voz y con angustia dicen, estamos perdidos. También nosotros nos damos cuenta que no podemos seguir cada uno por nuestra cuenta, sino solo juntos. Es fácil identificarnos con esta historia. Lo difícil es entender la actitud de Jesús. Mientras los discípulos naturalmente están alarmados y desesperados, Él permanece en la parte de la barca que primero se hunde. ¿Y qué hace? No obstante el trambusto, dorme sereno, a pesar del ajetreo, duerme tranquilo y confiado en el Padre. Es la única vez en el Evangelio que Jesús aparece durmiendo. Después que lo despiertan y que calmar el viento y las aguas, se dirige a los discípulos con un tono de reproche. ¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? Tratemos de entenderlo. ¿En qué consiste la falta de fe de los discípulos que se contrapone a la confianza de Jesús? Ellos no habían dejado de creer en Él. De hecho, lo invocaron. Pero veamos cómo lo invocan. Maestro, ¿no te importa que estemos perdidos? No te importa. Pensaron que Jesús se desinteresaba de ellos, que no les prestaba atención. Entre nosotros, en nuestras familias, lo que más duele es cuando escuchamos decir «¿Es que no te importo?» Es una frase que lastima y desata tormentas en el corazón. También habrás acudido a Jesús, porque a Él le importamos más que a nadie. De hecho, una vez invocado, salva a sus discípulos desconfiados. La tempestad desenmascara nuestra vulnerabilidad y deja al descubierto esas falsas y superfluas seguridades con las que habíamos construido nuestras agendas, nuestros proyectos, rutinas y prioridades. Nos muestra cómo habíamos dejado dormido y abandonado lo que alimenta, sostiene y da fuerza a nuestra vida y a nuestra comunidad. La tempestad pone al descubierto todos los intentos de encajonar y olvidar lo que nutrió el alma de nuestros pueblos. Todas esas tentativas de anestesiar con aparentes rutinas salvadoras, incapaces de apelar a nuestras raíces y evocar la memoria de nuestros ancianos, privándonos así de la inmunidad necesaria para hacer frente a la adversidad. Con la tempestad se cayó el maquillaje de esos estereotipos con los que nos disfrazábamos, nuestros egos siempre pretenciosos de querer aparentar y dejó una vez más al descubierto esa bendita pertenencia común de la que no podemos ni siquiera ni queremos evadirnos, esa pertenencia de hermanos. ¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? Señor, esta tarde Tu Palabra nos interpela y se dirige a todos. en este nuestro mundo en este nuestro mundo que Tú amas más que nosotros hemos avanzado rápidamente, sintiéndonos fuertes y capaces de todo, codiciosos de ganancias, nos hemos dejado absorber por lo material y trastornar por la prisa. No nos hemos detenido ante Tus llamadas. No nos hemos despertado ante guerras e injusticias planetarias. No hemos escuchado el grito de los pobres y de nuestro planeta gravemente enfermo. Hemos continuado imperturbables pensando en mantenernos siempre sanos en un mundo enfermo. Ahora, mientras estamos en mares agitados, te suplicamos, despierta, Señor. ¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? El Señor nos dirige una llamada, una llamada a la fe, que no es tanto creer que Tú existes, sino ir hacia Ti y confiar en Ti. En esta cuaresma resuena tu llamado urgente. Convertíos, volved a mí de todo corazón. Nos llamas a tomar este tiempo de prueba como un momento de opción. No es el momento de Tu juicio, sino de nuestro juicio, sino de nuestro juicio. El tiempo para elegir entre lo que cuenta verdaderamente y lo que pasa, para separar lo que es necesario de lo que no lo es. Es el tiempo de restablecer el rumbo de la vida hacia Ti, Señor, y hacia los demás. y podemos mirar a tantos compañeros de viaje que son ejemplares, pues, ante el miedo, han reaccionado dando la propia vida. Es la fuerza operante del Espíritu derramada y plasmada en valientes y generosas entregas. Es la vida del Espíritu capaz de rescatar, valorar y mostrar cómo nuestras vidas están tejidas y sostenidas por personas comunes, corrientemente olvidadas, que no aparecen en portadas de diarios y de revistas ni en las grandes pasarelas del último show. Pero, sin lugar a dudas, están escribiendo hoy los acontecimientos decisivos de nuestra historia. Médicos, enfermeros y enfermeras encargados de reponer los productos en los supermercados, limpiadoras, cuidadoras, transportistas, fuerza de seguridad, voluntarios, sacerdotes, religiosas y tantos otros que comprendieron que nadie se salva solo. Frente al sufrimiento, donde se mide el verdadero desarrollo de nuestros pueblos, descubrimos y experimentamos la oración sacerdotal de Jesús. Que todos sean uno. Cuánta gente cada día demuestra paciencia e infunde esperanza, cuidándose de no sembrar pánico, sino corresponsabilidad. Cuántos padres, madres, abuelos y abuelas, docentes, muestran a nuestros niños con gestos pequeños y cotidianos cómo enfrentar y transitar una crisis readaptando hábitos, levantando miradas e impulsando la oración. ¿Cuántas personas preganos, ofrecen e interceden por el bien de todos? La oración y el servicio silencioso son nuestras armas vencedoras. ¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? El comienzo de la fe es saber que necesitamos la salvación. No somos autosuficientes. Solos nos hundimos. Necesitamos al Señor como los antiguos marineros las estrellas. Invitemos a Jesús a la barca de nuestra vida. entreguemosle nuestros temores para que Él los venza. Al igual que los discípulos experimentaremos que con Él a bordo no se naufraga porque esta es la fuerza de Dios. Convertir en algo bueno todo lo que nos sucede incluso lo malo. Él trae serenidad en nuestras tormentas porque con Dios la vida nunca muere. El Señor nos interpela y en medio de nuestra tormenta nos invita a despertar y activar esa solidaridad y esperanza capaz de dar solidez, contención y sentido a estas horas donde todo parece naufragar. el Señor se despierta para despertar y avivar nuestra fe pascual. Tenemos un ancla en su cruz hemos sido salvados tenemos un timón en su cruz hemos sido rescatados sanados y abrazados para que nadie ni nada nos separe de su amor redentor. En medio del aislamiento donde estamos sufriendo la falta de los afectos y de los encuentros experimentando la carencia de tantas cosas escuchamos una vez más el anuncio que nos salva ha resucitado y vive a nuestro lado. El Señor nos interpela desde su cruz a reencontrar la vida que nos espera a mirar a aquellos que nos reclaman a potenciar reconocer e incentivar la gracia que nos habita no apaguemos la llama humeante que nunca enferma y dejemos que reavive la esperanza abrazar su cruz es animarse a abrazar todas las contrariedades del tiempo presente abandonando por un momento nuestro afán de omnipotencia nuestro afán de omnipotencia y posesión para darle espacio a la creatividad que sólo el Espíritu es capaz de suscitar es animarse a motivar espacios donde todos puedan sentirse convocados y permitir nuevas formas de hospitalidad de fraternidad y de solidaridad en su cruz hemos sido salvados para hospedar la esperanza y dejar que sea ella quien fortalezca y sostenga todas las medidas y caminos posibles que nos ayuden a cuidarnos y a cuidar abrazar al Señor para abrazar la esperanza esta es la fuerza de la fe que libera del miedo y da esperanza ¿por qué tenéis miedo? ¿aún no tenéis fe? queridos hermanos y hermanas desde este lugar que narra la fe pétrea de Pedro esta tarde me gustaría confiarlos a todos al Señor a través de la intercesión de la Virgen salud de su pueblo estrella del mar tempestuoso de esta columnata que abraza a Roma y al mundo desciende sobre vosotros como un abrazo consolador la bendición de Dios Señor bendice al mundo da salud a los cuerpos y consuela los corazones nos pides que no sintamos temor pero nuestra fe es débil Señor y tenemos miedo pero tú Señor no nos abandones a merced de la tormenta repites de nuevo no tengáis miedo y nosotros junto con Pedro descargamos en ti todo nuestro agobio porque sabemos que tú nos cuidas después de su homilía el Papa se dirige a rezar un instante ante el ícono de la Salus Populi Romani salud del pueblo romano esta imagen centenaria custodiada habitualmente en la basílica de Santa María Mayor y que ha sido traída especialmente para esta celebración litúrgica es la misma imagen a la que recurre el Papa cada vez que parte a un viaje apostólico fuera del Vaticano una devoción personal del Papa que hoy comparte con toda la humanidad invocando la maternal intercesión de María por la salud del mundo se entona el himno Subtum Presidium bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios no desoigas la oración de tus hijos necesitados líbranos de todo peligro o siempre Virgen gloriosa y bendita y bendita Virgen gloriosa Amén. Amén. Tras venerar con profunda devoción el ícono de la Salus Populi Romani, confiándole las intenciones del mundo, el Papa se dirige hacia el crucifijo que ha sido traído desde la iglesia de San Marcelo del Corzo, en el centro de Roma. Este crucifijo, venerado ampliamente por el pueblo romano, pues se le atribuye la sanación de la gran peste de 1522. Te adoramos y te bendecimos, oh Cristo, oh Cruz, de quien pendió la salvación del mundo. Amén. 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 Este Cristo recorrió la ciudad de Roma y se le atribuye la sanación de la gran peste. Oramos con el canto del coro de la Capilla Sixtina. Oramos con el canto del coro de la Capilla Sixtina. Oramos con el canto del coro de la Capilla Sixtina. Oramos con el canto del coro de la Capilla Sixtina. Oramos con el canto del coro de la Capilla Sixtina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La custodia es posicionada sobre el altar, conteniendo la hostia santa, el Santísimo Sacramento, en quien los católicos reconocemos la verdadera presencia de Jesucristo, frente al Papa y a través de los medios de comunicación, el Santísimo Sacramento del Altar. ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. 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 Con recogimiento seguimos este momento de adoración, considerando que ante nosotros está el Santísimo Sacramento del altar, Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, presente en medio nuestro para bendecir al mundo y calmar la tempestad. Amén. 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 Gracias. Te adoramos, Señor, Rey y Señor de la creación y de la historia. Te adoramos, Señor, vencedor del pecado y de la muerte. Amigo del hombre, resucitado y vivo a la derecha del Padre, te adoramos, Señor. Hijo unigénito del Padre, que bajaste del cielo por nuestra salvación, creemos en ti, Señor. Médico celestial, que te inclinas ante nuestra miseria, creemos en ti, Señor. Cordero inmolado, que te ofreces para rescatarnos del mal, creemos en ti, Señor. Buen Pastor, que das la vida por el rebaño que amas, creemos en ti, Señor. Pan vivo y medicina de inmortalidad, que nos das la vida eterna, creemos en ti, Señor. Del poder de Satanás y de las seducciones del mundo, líbranos, Señor. Del orgullo y de la presunción de poder prescindir de ti, líbranos, Señor. De los engaños, del miedo y de la angustia, líbranos, Señor. De la incredulidad y de la desesperación, líbranos, Señor. De la dureza de corazón y de la incapacidad de amar, líbranos, Señor. De todos los males que afligen a la humanidad, sálvanos, Señor. Del hambre, de la escasez y del egoísmo, sálvanos, Señor. De las enfermedades, de las epidemias y del miedo del hermano, sálvanos, Señor. De la locura devastadora, de los intereses despiadados y de la violencia, sálvanos, Señor. De los engaños, de la información maligna y de la manipulación de las conciencias, sálvanos, Señor. Mira a tu iglesia que atraviesa el desierto. Consuélanos, Señor. Mira a la humanidad, aterrorizada del miedo y de la angustia, consuélanos, Señor. Mira a los enfermos y muribundos, oprimidos por la soledad, consuélanos, Señor. Mira a los médicos y a los operadores sanitarios, extenuados por el cansancio, consuélanos, Señor. Mira a los políticos y a los administradores que cargan con el peso de las decisiones, consuélanos, Señor. En la hora de la prueba y de la desorientación, danos tu espíritu, Señor. En la tentación y en la fragilidad, danos tu espíritu, Señor. En el combate contra el mal y el pecado, danos tu espíritu, Señor. En la búsqueda del verdadero bien y de la verdadera alegría, danos tu espíritu, Señor. En la decisión de permanecer en ti y en tu amistad, danos tu espíritu, Señor. Si el pecado nos oprime, ábrenos a la esperanza, Señor. Si el odio nos cierra el corazón, ábrenos a la esperanza, Señor. Si el dolor nos visita, ábrenos a la esperanza, Señor. Si la indiferencia nos angustia, ábrenos a la esperanza, Señor. Si la muerte nos aplasta, ábrenos a la esperanza, Señor. Amén. 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 Oremos. Señor Jesucristo, que en el admirable sacramento de la Eucaristía nos dejaste el memorial de tu Pascua. Haz que adoremos con viva fe el santo misterio de tu cuerpo y de tu sangre para experimentar constantemente en nosotros los frutos de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El cardenal Ángelo Comastri, arcipreste de la Basílica de San Pedro, lee la fórmula para la indulgencia. El Santo Padre Francisco concede la indulgencia del modo establecido por la Iglesia a todos los que reciben la bendición eucarística, todos los que la reciben a través de las tecnologías y a aquellos que la reciben con su deseo en este rito de bendición. Dispongamos nuestros corazones para acoger la bendición con el Santísimo Sacramento del altar impartida de modo extraordinario por el Santo Padre Francisco y que llega a todo el mundo, a todos quienes quieran acogerla. Cuando el Papa dé la bendición en nuestros hogares y donde nos encontremos, podemos trazar sobre nosotros con profunda devoción y fe el signo de la cruz. El signo de la salvación que hemos recibido en Cristo Jesús. El signo de la salvación que hemos recibido en Cristo Jesús. El signo de la salvación que hemos recibido en Cristo Jesús. El signo de la salvación que hemos recibido en Cristo Jesús. Preciosísima Sangre, bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar, bendito sea el Espíritu Santo, Paráclito, bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima, bendita sea su santa e inmaculada Concepción, bendita sea su gloriosa Asunción, bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre, bendito sea San José, su casto esposo, bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Laudateum, homnes populi, quodiam confilcata et supernos misericordiaeius, et veritas dominimane et ineternum. Gloria, Patria et Filio, et Spiritus Sancto, Siculterat in principio, et nunc et sempre, et in saecula saeculorum. Amen. El Santísimo Sacramento Es reservado en la capilla lateral de la Basílica de San Pedro, luego de que el Papa diera la bendición urbi et orbi, implorando la misericordia de Dios para frenar la pandemia del coronavirus. Los invitamos a permanecer en oración todos estos días, unidos a las intenciones del Santo Padre, cuidándonos unos a otros de no contagiarnos y no contagiar a los demás. Agradecemos a quienes nos han acompañado a través de las distintas plataformas de vaticannews.va en español, a quienes nos han acompañado a través de YouTube y Facebook, y a quienes se han unido en esta oración.